El gimnasio Dorian abrió su quinta sucursal en la ciudad de Cuenca y ya está a la disposición de la ciudadanía en un sector estratégico de la Atenas del Ecuador. Así lo dio a conocer Fernando Larrea, presidente ejecutivo. Si estamos inaugurando hoy un nuevo gimnasio Dorian, estamos acá por la avenida de las Américas y Don Bosco. Entonces estamos siempre tratando de dar más opciones a la gente para que pueda practicar este hermoso deporte que es el físico-culturismo y el fitness mismo. Como es característica de Dorian, cuenta con una excelente infraestructura y modernos equipos multifuerza que hacen de este gimnasio uno de los favoritos de los amantes de los hierros. Contamos con instructores profesionales en donde el alumno, el cliente siempre vendrá con sus objetivos y acá le podremos ayudar, como usted dice, tanto para mantener un estilo de vida saludable, verse bien por cuestiones de salud o a su vez si quieren participar siempre el gimnasio Dorian está apoyando a todas las personas en eventos de culturismo. La apertura convocó a muchas personas quienes mostraron su satisfacción por las condiciones que presenta esta sucursal. Máquinas nuevas, muy bonito el ambiente, los dueños muy amables. Tenemos peso para la gente que realmente practica ya lo que es culturismo, máquinas, es la biomecánica perfecta del gimnasio, trabaja bien, no tiene problemas con las articulaciones ni nada. Te felicito por las instalaciones, que las máquinas están súper buenas y que les vaya súper bien. Bueno, es una sucursal que se le ve que tiene un equipo completo, aparte que el gimnasio Dorian también ya lleva un buen tiempo aquí en Cuenca, dando un buen servicio y nada, esperando ya para entrenar y ponernos en forma con esta nueva sucursal. Por lo tanto, quienes buscan una alternativa Dorian en el sector conocido como Indurama ya tiene sus puertas abiertas.